¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el ingeniero Martín Berardi, responsable del Plan Belgrano en la provincia de Jujuy, con algunas novedades importantes. Vamos a hablar de producción, de economía, hacia dónde vamos, que es lo más importante. Mientras tanto, me parece a mí que los gobiernos que no terminan de adaptarse a la velocidad del cambio de la sociedad fracasan. La sociedad está avanzando a una velocidad fenomenal. Y los gobiernos ahí van carreteando. Por eso estamos como estamos. Es evidente que los nuevos fenómenos que afectan a la sociedad requieren de soluciones más sofisticadas y más profesionales. Los gobiernos están anquilosados, me parece a mí, en la famosa burbuja del poder y siguen tomando las mismas medidas desde hace décadas. No ponen el termómetro, creo yo, a las necesidades de una sociedad, como les decía, que se mueve evidentemente a otra velocidad. Y fracasan porque no gestionan los ritmos en los cuales se mueven las sociedades. Evidentemente no hay conexión entre el reloj del Estado y el reloj de la sociedad. Fracasan porque además tienden a creer que siempre tienen la razón y que con eso les basta para imponer. Fracasan porque además hay una imprudente voluntad de no escuchar. No escuchan. No escuchan y se niegan a observar la realidad. Entonces, frente a esa postura, el resultado es la falta de visión. Los gobiernos fracasan porque los líderes, además, se rodean de equipos mediocres. Y cuando un líder se rodea de equipos mediocres, el primer mediocre es el líder. Además, fracasan porque se niegan a aceptar críticas y consejos. Fíjese cuánto llevamos con este gobierno de señor Morales de disputa innecesaria. Innecesaria. Porque los gobiernos, en definitiva, está demostrado. Los gobiernos no pierden o ganan por culpa de los periodistas. Pierden o ganan como consecuencia de sus errores o de sus méritos. Y esto explica, de alguna manera, el nivel de lejanía de las autoridades con la realidad. Además, el otro fracaso tiene que ver porque gobiernan bajo la lógica de lo que se ordena o se dice. No sobre la idea de lo que se piensa, que puede llegar a ser lo más sensato para todos. Es decir, se da una orden y no importa. Se dio la orden. No importa si está bien, si está mal, se da cuenta. De manera tal que los motivos del fracaso de los gobiernos tienen que ver con la falta de adaptación a la velocidad del cambio de las sociedades, como decía al principio. Tiene que ver con que están encapsulados en la burbuja del poder. Tiene que ver con la escasa voluntad para escuchar. Y tiene que ver con la conformación de equipos mediocres. Este combo de cuatro elementos, de alguna manera, son la fotografía del resultado de gobiernos que no están a la altura. Y yo creo que, en definitiva, la política... No podemos imaginar un mundo mejor sin la política. La política es el instrumento para resolver los problemas. Pero, evidentemente, ha quedado muy atrás, de acuerdo a la magnitud de los cambios dramáticos que se producen en la vida de la gente. Me parece que este es el gran dilema. Que la política se reinvente y que tome la aposta. Porque son dos velocidades absolutamente distintas. La política y los políticos tienen un reloj total y absolutamente distinto al reloj de la gente. Mientras esto no se equilibre, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y vamos a tener las mismas soluciones, pero no adaptadas a la época, sino la misma receta de hace 30 años para resolver los problemas del siglo XXI. En un minuto vuelvo y hablo con el ingeniero Martín Berardi. Gracias, director. El ingeniero Martín Berardi con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ingeniero. Bueno, tengo entendido que ha estado bastante activo en las últimas semanas con novedades en el marco del plan belgrano para la provincia de Jujuy. Sí, bueno, estábamos realmente todas estas semanas peleando con el tratamiento del presupuesto para tratar de que las obras importantes que nosotros consideramos fundamentales para Jujuy entren dentro del presupuesto. Gracias a Dios, la mayoría de las obras, digamos, pilares para Jujuy se lograron meter en el presupuesto y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, un poquito más de lobby y de fuerza para que en los próximos días se empiecen a licitar esas obras, ¿no? Bueno, también decirle a la gente y todo, que toda la obra empezada se termina, que eso no va a haber ninguna restricción presupuestaria para eso, que todas las obras que ya estaban presupuestadas, que ya se han licitado, se van a seguir con la licitación y se van a hacer. Y bueno, lo que nos está faltando ahora es un empujón más para las obras importantes, digamos, como es el tema de la Ruta 34, de la continuación del cuarteadero hacia la salida Nonte de San Pedro, que eso ya tiene un crédito del Banco Mundial acordado, falta tomarlo al crédito nada más. Y también, gracias a Dios, también entró el tema de la Ruta 1, que va justamente desde el cruce de la Ruta 34, antes de cruzar el Puente de San Pedro, esa Ruta 1 va haciendo como una especie de bypass, digamos, para la carga pesada, y esquivamos todo lo que es Ledesma, Fraile Pintado, Chalicán, y vamos a salir a la altura de allá, cerca de Caimancito. Esa obra también ya tiene un crédito acordado del BID de 600 millones de dólares, o sea que es cuestión de que en estos días se empiece a mover, digamos, el aparato del Estado para que se llame licitación y esas obras se hagan. ¿Y cuáles son los factores por los cuales no se mueve el aparato del Estado? Y yo creo que un poco no se estaba moviendo por el tema del tratamiento del presupuesto, y porque también hay que ser sincero, digamos, esas obras se hacen con deuda y a veces la foto que se muestra antes de cerrar un balance con la deuda o sin la deuda es distinta. Y también, bueno, así como hay obras para Jujuy, digamos, con créditos internacionales, también sabemos que hay obras para todo el país con este mismo tipo de crédito, y a veces depende de la capacidad de lobby de algunos gobernadores o de lo que piense a veces el Ejecutivo Nacional cuáles son las obras que más rédito le pueden dejar. Nosotros la verdad que tenemos suerte en Jujuy porque tenemos un gobernador que tiene mucha capacidad de lobby de pelear por las obras para Jujuy, así que bueno, esperemos que se pelee estos días para que Hacienda tome esos créditos y se llame a licitación a esas obras que son fundamentales para el desarrollo productivo de la zona. Ahora, ¿estos créditos tienen un tiempo para tomarlo o para no tomarlo? Estos créditos tienen un tiempo para tomarlo y tienen un tiempo de ejecución que son muy estrictos. Nosotros también hemos tenido problemas de demora con el tema de la Ruta 34 que se está haciendo ya, pero no hubo un problema de fondos, sino de que directamente la empresa Cartelone, que es la que está haciendo la obra, empezó con este problema de los famosos cuadernos y bueno, hay una bajada de línea o hay lineamientos de los bancos internacionales que son donde se descuentan estos certificados que todas estas leyes de complianza, digamos, que se están aplicando a nivel internacional y que están llegando a la Argentina, que empresas que tengan sospechas o que estén mencionadas de haber pagado coimas, digamos, para decirlo en criollo, los bancos les retiran el apoyo. Gracias a Dios se está tratando de arreglar eso y la obra está siguiendo, digamos, su camino. Y bueno, y otra cosa que también está en el presupuesto y que se va a seguir haciendo es el tema del ferrocarril, ¿no? Realmente cuando uno ve la provincia de Jujuy o el norte argentino, cuando analizamos todo el norte argentino, estamos viendo que hace mínimo 30 años y a veces hasta 40 años que no se hacían obras de la envergadura de infraestructura que se están haciendo en todas las provincias del norte. Y si bien yo permanentemente reconozco que en la parte económica no nos está yendo bien y no estamos haciendo las cosas bien y en forma personal reniego bastante con algunas políticas o algunas cosas, a medida que se toman, tampoco no dejo de reconocer que históricamente no hemos tenido el nivel de obra que se ha tenido en Jujuy y en las otras provincias del norte. Ahora, con respecto al tema del ferrocarril, ¿en qué etapa estamos? Bueno, la etapa del ferrocarril está hoy con un plan de obras muy fuerte, ya se completó toda la línea desde Avia Teray, que es el Chaco, lo que viene alrededor, digamos, bordeando la ruta 16, que sale el Chaco, ya se llegó a Joaquín B. González y de Joaquín B. González, por lo que era la ruta 5, digamos, que va por la estrella, tenemos dos obradores con empresas internacionales que lo están haciendo, eso llega hasta Pichanal, eso creemos que a lo sumo, a mediados del año que viene, está todo terminado a nuevo esa línea, y de ahí empezaríamos con la licitación de lo que es el ramal desde Pichanal al norte, para unirnos con Pocitos, y el otro ramal que baja desde Pichanal por Finca Chalicán, Ledesma, San Pedro, Perico, Güemes, que es Cerrando el Anillo, ya se terminaron un montón de obras y modificaciones del ramal C14, aquel que sale de Güemes a Chile, se está operando, está llevando mineral. Uno de los planteos que tuvimos con estas reuniones con la Corporación Andina de Fomento es quizás se haga un ramal derivador hasta la parte sur de Cauchari, del Salador de Cauchari, donde se haría una especie de estación, estamos peleando porque se haga una estación de transferencia de carga, sobre todo para las mineras, todas las minerales de litio, para que de ahí se pueda cargar directamente el ferrocarril que va a Chile y sale por Antofagasta o por Mejillones. Bueno, pero todo esto, Martín, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿En condiciones normales? No, en condiciones normales estas son obras de no menos de tres años, tres o cuatro años. Lo que sí también se hizo una obra muy importante, digamos, todo lo que es el puerto de Timbue y Rosario de Santa Fe, todo lo que es la circunvalación de Rosario, la circunvalación de Santa Fe, el ramal que va desde ahí hasta Rafaela ya está listo, se viene trabajando, digamos, desde Rafaela hasta Ceres, también prácticamente va a quedar terminado en unos cuantos meses. O sea, para que tengamos una idea con lo que ya se hizo, con la lavada de cara, nada más que se le dio a las vías y la mejora del funcionamiento, nosotros pasamos de demorar 30 días un tren de carga desde Jujuy al puerto de Buenos Aires a siete días. Es dramática el cambio, digamos. El cambio es muy importante. Y sí también reconocemos que todavía nos falta ajustar lo que es la parte, digamos, de transporte multimodal, que es desde cuando viene un camión cargado con mercaderías, cómo lo transferimos de ese camión al vagón. ¿Cuánto significa esto en evolución, Martín? Usted que es ingeniero. Todo lo que usted me ha... En términos de evolución, ¿cómo lo calificaría usted? No, yo creo que estamos dando un salto... Estamos casi a la altura de cuando se hizo el ferrocarril. Digamos que pasamos de las carretas prácticamente o de los camiones muy viejitos al transporte ferroviario. O sea, nosotros estamos haciendo en parte como si estaríamos trabajando de nuevo en un ferrocarril que no había andado durante 30 años con un nivel de destrucción total y se lo está haciendo funcionar de nuevo. Con todos los... Yo siempre repito, con todos los defectos y los problemas que tenemos de gestión en este gobierno. Pero no podemos dejar de reconocer que por lo menos se están haciendo las cosas. Yo por ahí lo que digo es que quizás este gobierno bueno, en la historia no se ha recordado por la parte económica o yo espero que sí con un segundo mandato que cambie las cosas pero sí se va a ser recordado como que si hubo una transformación en la parte de infraestructura que no se hacía en los últimos años. Bueno, a Alfonsín tampoco lo recordamos por su éxito en la parte económica y sí, todo el mundo reconoce que fue el que recuperó la democracia y se animó sobre todo a hacer un juicio a las juntas, digamos, militares que en ese momento yo era chico pero lo votamos a Alfonsín y peleamos y todo el mundo creíamos que era imposible en ese momento hacerle un juicio a las juntas militares y se hizo. Martín, estoy pensando en la infraestructura. Se habla de la zona franca, por ejemplo la Quiaca. Sí. ¿Usted cree que con las condiciones como está la ruta, Héctor, ¿eso no va a colapsar en algún momento? Bueno, ahora lo que se está haciendo, Alejandro, es que gracias a Dios se tomó una... se está haciendo con fondos de la Corporación Andina de Fomento se está haciendo una consultoría internacional sobre todo lo que es corredores logísticos. Sí. Y corredores logísticos no solamente estamos viendo lo que es la parte de infraestructura sino también todo lo que es la operación, digamos, de lo que es el transporte logístico y la parte de aduana y los trámites porque es lo que hablábamos el otro día. Yo puedo llegar con una autopista espectacular hasta la frontera y después tengo el camión parado dos días porque el funcionario de aduana no llegó o porque en JAMA, para dar un ejemplo, todavía no tengo la infraestructura necesaria o para poner un escáner o por la altura y por todo lo demás. Bueno, no solamente la consultoría es en la parte de infraestructura sino en la parte operativa. Y sí, indudablemente, si empieza a funcionar la zona franca de La Quiaca y la zona franca de Perico que yo creo que va a ser una realidad las dos zonas francas y vamos a tener un desarrollo importante vamos a tener que empezar a pensar en cambiar lo que es la estructura de la Ruta 9 ampliándola o haciéndola más amplia en algunos lugares quizá pensando por ahora en terceras manos donde se pueda para que se pueda hacerla más ágil digamos lo que es ruta segura y si no hacer rutas alternativas sobre todo para lo que es la minería. O sea, nosotros vemos que en las reuniones que se han hecho en Salta hemos tenido concurrencia masiva de toda la parte, no solamente la parte de gobierno que acá también la tuvimos sino también de la parte privada dando su punto de vista y contando cuáles son las necesidades que tiene el sector privado digamos en la parte de infraestructura, de todo lo que decíamos de la parte de manejo de exportaciones. Bueno, a veces en Jujuy nos toca que todavía el sector privado no tenemos el acompañamiento necesario para ir a plantear esos temas y yo creo porque... Ahora, yo observo una cosa, a usted dígame si estoy equivocado o no. ¿Acá hay un problema de falta de liderazgo político y empresarial en algunas cuestiones? Yo creo que sí. Yo creo que estamos, nos hemos acostumbrado muchas veces a que las cosas vengan del Estado o a no poder decir nada porque las cosas venían cocinadas así. Y no se están dando cuenta de que hubo un cambio político en la forma de gobernar de este gobierno y también en la gente. O sea, así como la gente antes toleraba de que uno se robe un avión, un Boeing 747 y lo tenga en el jardín de su casa y la gente pasaba, insultaba un poco pero toleraba eso, ahora la gente no tolera que un funcionario se robe una bicicleta. Porque gracias a los teléfonos, a las redes sociales y todo, la gente está con un nivel de tolerancia mucho menor hacia la corrupción. O sea, a veces yo escucho a algunos funcionarios que dicen che, pero no nos perdonan nada y antes a los otros le perdonaban todo. Y bueno, la cosa cambió y también tenemos que ver que la parte privada, tenemos que ver que la cosa cambió. O sea, no tenemos que estar esperando que nos lleguen todo enlatado, cocinado de arriba, sino que nosotros tenemos que transformarnos en actores imprescindibles de este proceso de cambio. Porque nosotros somos los que tenemos que ir a decirle a los funcionarios qué es lo que necesitamos. Porque si no, el funcionario toma decisiones desde Buenos Aires que a veces no coindicen con la realidad que tenemos en las provincias. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo del empresariado de acá con las políticas empresariales para influir en el cambio. Porque Alejandro, nosotros la única forma de que esta provincia despegue y no dependa del empleado público es con la generación de empleo y esa generación de empleo va a venir de la parte privada. Entonces, el gobierno nacional con todos sus defectos en la parte económica, sí estamos tratando de crear la infraestructura básica para que se desarrolle la economía de aquí en más. Entonces, vamos a tener rutas, se están haciendo rutas, se están haciendo autopistas, se está trabajando en el ferrocarril, se está trabajando en tener un aeropuerto nuevo, totalmente operable, puede cambiar totalmente. También hay a nivel de gobierno nacional hay un convencimiento muy fuerte que de la parte turismo hay que trabajarlo y hay que darle todo el impulso y si bien los créditos hoy están caros para la parte turística, digamos, infraestructura turística, están con tasas totalmente subsidiadas, bueno, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer los privados. Claro, me parece que el concepto de riqueza es lo que no tiene claro en algunos sectores de la sociedad. Es decir, ¿cómo se genera riqueza? Con infraestructura. No, es decir, hay que montar los cimientos para generar esa riqueza y esa riqueza después derrama y los jubilados van a cobrar mejor y los empleos públicos van a poder jerarquizar sus salarios. Esa es la impresión. Ahora, ¿esto se entiende o no se entiende? Y a veces uno cree que la gente no entiende. Yo lo entiendo por ahí a mis colegas empresarios que en medio de esta debacle que estamos pagando tasas del 100%, que descontó un cheque, oye, más barato, oye, capaz que al usurero, que al banco y todo lo demás. O sea, uno es como que un boxeador que está arriba del ring y le están metiendo 15 piñas a la vez. Pero en algún momento hay que parar la cosa y empezar a pensar en el futuro porque si no empezamos a pensar en el futuro, ahora que estamos con problemas y no empezamos a ser creativos, a ver qué tenemos que hacer para solucionar y crear nuevas fuentes de recursos, nuevos empleos, nuevas formas de ganar plata. Cuando uno está cómodo y ganando plata con lo que hace, tranquilo, uno no piensa, uno piensa, ¿a dónde nos hemos ido de vacaciones? Porque cuando uno gana la plata fácil, no está pensando en cómo crear nuevas cosas. Y eso es lo que nos está faltando. Y también tenemos un concepto errado de riqueza. Nosotros nos criamos en Argentina creyendo que tenemos el campo que es riquísimo, que ahora, bueno, tenemos los minerales que son riquísimos. Y cuando uno ve las empresas que más cotizan en el mundo y más plata ganan, son empresas de las ideas. Sí, claro. Entonces, las empresas de las ideas, una buena idea y bien desarrollada, hoy valen mucho más y generan más riqueza que un montón de... Las matrices productivas tradicionales. Las materias primas. Exactamente. Martín, gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Martín Berardi, con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chao. Gracias. Gracias por ver el video.